Gracias por ver el video Pobreos que me han camutén y todo. ¡Oh, Thomas Kingston! Ya hace 33 minutos desde la salida. Los primeros grupos galán. Dins de la agua, recordemos que todos tienen... Sincronización Chico 1 Interesante. Fórmula 1 Hábaras en el interior... Aplausos. Ahí está. ¡Gárren, Malyas! ¡No! ¡El invalente para la capital! ¡Gracias!